hola chicos espero que se encuentren todos muy bien en este día vamos a estar aprendiendo sobre algunas cosas les voy a leer un cuento pero antes de leer el cuento vamos a hablar sobre qué es el ambiente el ambiente es donde y cuando se pasa la historia por ejemplo puede pasar durante el otoño o en un bosque o en un castillo así que quiero que piensen mientras que yo leo este cuento cuál va a ser el ambiente de este cuento igualmente vamos a ver los personajes principales o el personaje principal el personaje principal es el personaje más importante por ejemplo en el cuento de ricitos de oro podemos ver que el personaje principal es ricitos de oro y los tres osos ahora voy a leer un cuento acerca de una familia que viaja en un medio de transporte extraño la familia numerosi es fantasía el cuento es fantasía el autor inventó lo que estaba sucediendo en este cuento algunos sucesos como animales que hablan no podrían ocurrir en la vida real así que que podemos agregar a este a este cuadro que estamos viendo aquí quiero que piensen un poquito y que me digan qué es lo que está pasando en esta imagen exacto los animales parecen ser que están hablando ahora quiero que hagan una predicción que piensen qué es lo que va a suceder en este cuento vamos a ver las imágenes son la imagen que tenemos aquí la portada y quiero que ustedes hagan esa predicción muy bien vamos a empezar a leer la familia numerosi escrita por el autor fernando crán la familia numerosi texto e ilustraciones por fernando crán o sea que también el señor crán fernando crán hizo los dibujos de este cuento empezamos el señor máximo numerosi y la señora divina numerosi dormían profundamente cuando cuando el reloj despertador lo sacudió de sus sueños debo hacer mis ejercicios matinales dijo el señor numerosi postezando y yo debo revisar este problema de ingeniería que me tiene preocupada murmuró divina numerosi ahora ahora un baño dijo soño lento máximo numerosi pero oh oh olvidó quitarse el pantalón del pijama hora de levantarse gritó divina a sus ocho hijos y accionó uno de sus inventos preferidos el levantacobijas automático sin embargo para asegurarse de que todos estuvieran completamente despiertos todavía utilizaba un método bastante tradicional primo el mayor de los hijos no ha aprendido nunca a ponerse los pantalones a quintín se le han vuelto a perder los calcetines y la pequeña octavia la única niña en la familia llora todas las mañanas por qué tengo que ir al colegio hoy apúrense ordenó a más segundo tercio y cuarto voy a bajar a preparar el desayuno ahora a desayunar llamó divina y sus ocho hijos bajaron ordenadamente máximo numerosi terminó primero sacó su flauta y se puso a tocar mientras sus hijos sorbían sus vasos de leche al ritmo de la melodía por fin todos estuvieron listos con sus libros en una mano y una naranja en la otra pero sexto estaba todavía en el baño y séptimo había olvidado ponerse los zapatos una vez más niños gritó papá máximo desesperado uno dos tres empujen ay cariño dijo divina olvidé decirte que utilice la batería del coche en mi último invento los ocho niños corrieron a ver que había inventado mamá esta vez creo que hoy los llevaré yo al colegio dijo divina se llama la culebrectica número uno le explicó a su perplejo esposo si quieres te puedo llevar a ti y a la oficina también mmm máximo numerosi pensó un momento y decidió tomar el autobús para deleite de los chicos para deleite de los chicos divina tomó la ruta más difícil al colegio pero también la más corta el timbre estaba sonando cuando divina primo segundo tercio cuatro quintín sexto séptimo y octavia hicieron su espectacular entrada al patio del colegio el director quedó tan impresionado que decidió suspender las clases llamó a un fotógrafo para que tomara una foto de la inventora con todos los niños esto es simplemente maravilloso exclamó máximo numerosi al ver la foto los ocho pequeños se apilaron alrededor de sus padres estaban felices y orgullosos de ser parte de la más fabulosa familia la familia numerosi ahora vamos a ver lo que hemos aprendido el personaje principal es el personaje más importante de un cuento el ambiente o el escenario es cuando y donde ocurre el cuento la trama son los sucesos que ocurren ya que hemos escuchado el cuento quiero que me digan quiénes son los personajes principales quiero que lo apunten aquí y que me escriban el ambiente igual aquí quiero que si tienen que volver a escuchar el cuento que lo oigan y quiero que sepan o que me escriban cómo saben que divina es una buena inventora y cómo sabes que está que este cuento es una fantasía también quiero que comenten cómo van los numerosis a la escuela cómo vas toda la escuela en el cuadro que está aquí quiero que dibujes y que escribas acerca de cómo vas a la escuela y que me escriban la oración voy a la escuela ya sea así en camión y en coche o si caminan gracias hasta pronto